La selección oaxacaña juvenil de baloncesto regresó a la verde antequera después de haber conseguido el subcampeonato en la Copa Telmex Nájera de Básquetbol 2014. La titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, destacó que con el resultado obtenido en esta Copa dejaron en alto el nombre de Oaxaca, pues es un logro histórico para el deporte ráfaga en el estado y exhortó a los jóvenes para que vuelvan a repetir la hazaña el próximo año. El entrenador del conjunto oaxaqueño, Francisco Leiva, señaló que fue un torneo muy complicado, pues arrancaron con el pie izquierdo, ya que en el primer partido perdieron ante Colima por un punto, después dejaron en el camino a Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Guanajuato y en el último encuentro perdieron la final ante los michoacanos por marcador final de 63 a 50. Por último, el entrenador dijo que se siente muy emocionado porque los jóvenes hicieron un papel muy importante en este campeonato y recalcó que él va a seguir adelante con este proyecto. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.